Telecinco ha dedicado el tercer especial del Sálvame Media Fest al mundo de las Drag Queen aprovechando la semana del Orgullo Limpia Más. Telecinco ha apostado este miércoles por un especial de Sálvame Media Fest dedicado a las Drag Queen aprovechando que esta semana se celebra el Orgullo Limpia Más en Madrid. Para ello, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez ha convertido en drags a 13 de sus colaboradores. Un especial que se ha visto empañado por la ola de contagios de coronavirus que ha afectado a Adela González, Nuria Marín, María Patiño, Lidia Lozano y Gema López. Unas ausencias que han hecho que la fábrica de la tele haya tenido que sustituir a las presentadoras por Germán González y Kiko Jiménez como reporteros desde el backstage. Mientras que para las actuaciones, se ha apostado por colaboradores que hasta ahora no habían participado en el programa como Marta López, y José Antonio Canales Rivera además de Manuel Zamorano, el estilista que suele colaborar en Sálvame cada vez que tiene que disfrazar y caracterizar a los colaboradores. Un especial que ha sido muy aplaudido por la audiencia por visibilizar al colectivo Limpia en un prime time de una cadena generalista. En este sentido, son muchos los que no han dudado en compararlo con Drag Race España, el talent que emite a 3Player Premium. Así, muchos han alabado que Telecinco se haya atrevido a emitir algo así en prime time en abierto mientras A3 Media lo hace en una plataforma de pago. Esto si es la televisión abierta Dragwins en prime time no como Antena 3 que te hacen pagar, escribía un usuario. ¡Gracias!